Yo nací en la montaña, yo nací en la montaña junto a la orilla del río, junto a la orilla del río Yo nací en la montaña, yo nací en la montaña junto a la orilla del río, junto a la orilla del río Con tu barita y caña, muchachos, tan igual como el mío Con tu barita y caña, muchachos, tan igual como el mío Con tu barita y caña, muchachos, tan igual como el mío Con tu barita y caña, muchachos, tan igual como el mío Oye Soledad, ven a bailar Oye Soledad, ven a bailar Mejor que te hubieran puesto Anita la voladora Hembras como tú No las quiero ya Hembras como tú No las quiero ya Primero te dan un beso Te pica, luego se va Primero te dan un beso Te pica, luego se va A gozar, a gozar Ven a bailar Mi negra querida Ven a gozar Mi negra querida Porque cantando se alegra la vida Porque cantando se alegra la vida Ay, 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 ay En la mar yo me encontraba En una tarde serena En la mar yo me encontraba En una tarde serena Mientras la brisa cantaba Allí calmaba mis penas Mientras la brisa cantaba Allí calmaba mis penas En la mar, en la mar Mis penas pude calmar En la mar, en la mar Mis penas pude calmar En la mar, en la mar, mi pena pude calmar Al amanecer un lamento, en la playa un lamento de cumbia Al amanecer un lamento, en la playa un lamento de cumbia Al amanecer, al amanecer, al amanecer bailaba mi cumbia Al amanecer, al amanecer bailaba mi cumbia Al amanecer, al amanecer bailaba mi cumbia Al amanecer bailaba mi cumbia Al amanecer, al amanecer bailaba mi cumbia El pescador solitario por aguas del río Guayaga Va entonando una canción dedicada a su morena Al amanecer bailaba mi cumbia Al amanecer bailaba mi cumbia Allá vienen los coqueros y también los cocaleros Allá vienen los coqueros y también los cocaleros Y todos los cumbiamberos que se juntan al bailar Y todos los cumbiamberos que se juntan al bailar Que bonita es mi morena cuando se ponía a bailar Al ritmo de este cuarteto que te invita a vacilar Al ritmo de este cuarteto que te invita a vacilar Para ti, petita linda, con mucho amor Goza goza Así Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia Loretana Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia Loretana Si te coge el frío Es porque no bailas Si te coge el frío Es porque no bailas Si te coge el frío Loretana, rica mi cumbia, Loretana, buena mi cumbia, Loretana. Y este es el cuarteto amazónico, así con sabor. Ya se ha muerto mi abuelo, así. Ya se ha muerto mi abuelo, ay, 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 ya se ha muerto mi abuelo, ay, 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 tomando masato, ay, 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 tomando masato. Ay, 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 ole, lola, ile, ole, lola, ile, ole, la, ile, lola. ¡Olé, lola, ilé, lola! Así con sabor, a cosechar, a cosechar, oye Terry El cacahual, el cacahual, yo tengo mi cacahual Y a cosechar, y a cosechar, yo me pongo a vacilar ¡Así! Y esta es la historia de un pobre campesino Que todo lo perdió por su taita Cristo ¡Yeah! ¡Suscríbete! Ya no puedo vivir sin tu amor Y vienen los caracoles de colores Para ti Así Mira Caracoles de colores que en el mar andan nadando Caracoles de colores que en el mar andan nadando Y se arruman a montón por las olas que van llegando Y se arruman a montón por las olas que van llegando Y se van, se van los caracoles Y para todo el oriente peruano El cuarteto amazónico les trae La pandilla amazónica ¡ah, ah, ah! Ah, ah, ah ¡u-, ja, ah! ¡Berba, beba! ¡Así, 몇! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Gracias! ¡Gracias!